Los fenómenos meteorológicos se estarán haciendo presentes en el país y es que para este año se espera una fuerte temporada de huracanes, según lo indicado por Rodolfo García, portavoz de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red. En el litoral atlántico se espera una temporada arriba de lo normal con hasta 21 sistemas tropicales y en el Pacífico con hasta 14. El protocolo específico por lluvias 2022 establece también un protocolo operativo por huracanes, tormentas tropicales y depresiones tropicales. El objetivo es definir los lineamientos para realizar acciones operativas para las instituciones y coordinadora para la reducción de desastres del sistema con red durante la atención a la amenaza por huracanes, tormentas tropicales y depresiones tropicales. Los ciclones tropicales en Guatemala suelen afectar a Guatemala, son sistemas atmosféricos de depresión baja caracterizados por vientos intensos y lluvias abundantes que se originan sobre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. En cuanto a los sistemas tropicales que se esperan en el Atlántico, están por arriba de lo normal. Se esperan la formación de 17 a 21 sistemas tropicales y en el Pacífico se espera que se formen de 12 a 14. Esto es en una temporada normal para el Pacífico. Realmente lo que se hace es que se hace un monitoreo constante de boletines específicos, especiales de parte de INCIBUME. De momento no hay alguna amenaza para Guatemala, sin embargo se mantiene un monitoreo constante para evaluar si es necesaria la activación específica de estos protocolos. Nuevo Mundo Noticias, Asael Díaz.